vamos a preparar una tabla de embutidos original para esto hemos elegido un jamón una mortadela un jamón cocido unas barritas de chorizo y fuet un poco de lomo fuet chiquitines y fundamental unos palitos de pan para enrollar el embutido os vamos a enseñar cómo enrollar el embutido a los palitos es una presentación que queda muy bonita cogemos la ensalada siempre tiene que ser embutido que esté cortado muy finito extendemos la loncha hablamos un poquito lo vamos enrollando ahora hacemos lo mismo pero con el jamón serrano podéis utilizar también un jamón de jabugo pero lo importante es que esté cortado muy muy finito para que se pegue al palito por último haremos lo mismo con el jamón cocido lo extendemos ponemos el palito y enrollamos si vemos en algún momento que queda demasiado grande siempre podemos cortar y aprovechar una loncha para hacer dos palitos ahora vamos a colocar estos sticks de chorizo y estos que tenemos aquí de fuet y entre medias puede quedar bonito colocar unos pequeños salamis y por último un buen lomo que vamos colocando en forma de abanico de tal manera que tenemos nuestra tabla de embutidos muy variada por último colocamos en el centro una cestita o sin cestita unos picos para acompañar el embutido y ya tenemos nuestra tabla de embutidos nos vemos en el próximo vídeo y